hola capricornio soy maya luna y esta es tu lectura del 24 al 30 de enero vamos a ver capricornio que tiene que decir el tarot para ti finalizando este primer mes del 2022 voy a comenzar con tu lectura general para ver cómo está tu energía o cuál es ese acontecimiento más importante que vendrá para ti y luego comenzamos a ver capricornio escenarios más específicos como el dinero el trabajo y también asuntos del amor comienzo entonces capricornio con tu lectura ahí mira pero qué maravilla de cartas capricornio viene una semana de éxito de logros de consolidación de estabilidad de alegría para ti primero que nada la carta del carro me habla de algo que llega rápido te veo tomando el control de una situación te veo al mando de una situación y cuando me refiero a esto para muchos se trata como de un ascenso como de poder de mayor poder de decisión de gestión para otros se trata como un éxito relacionado con si nuevamente veo como más recursos sobre tu mesa como mayor poder de decisión como que ahora tendrás todas las herramientas todos los elementos sobre la mesa para desarrollar algo e incluso esto para muchos de alguna manera está relacionado con la parte emocional porque veo como una ceremonia veo como limitación veo como algo bonito o quizá este logro estará celebrándolo con una persona especial para ti en todo caso y fíjate también ahora lo veo hay como una salida hay como una invitación en la que a ver cómo no es que se habla de en una invitación bonita en algo más romántico no es que se habla de trabajo y se habla de dinero es como si en ese momento tú vas a sentir que por mucho tiempo o después de mucho tiempo tienes todos los como los dos pilares fundamentales de tu vida en orden entonces te sientes pleno en la parte económica te sientes pleno quizá en la parte laboral pero también en la parte emocional es como si en esa salida o en esa invitación nada opacará ese momento porque todo conspirará para que estés tranquilo para que estés conforme y sobre todo para que estés como como orgulloso orgullosa de ti mismo definitivamente por eso te decía capricornio que tiene una semana cargada de sorpresas una semana interesante pero vamos ahora a ver escenarios ya más específicos para darte mayor claridad para darle más forma a esta lectura veamos qué más dice el tarot ok fíjate en cuanto a situaciones de sobre todo lo veo para personas que trabajan de forma dependiente que tienen un jefe una jefa compañeros de trabajo veo aquí hay como cambios como nuevas reglas o un escenario no sé que te tiene como preocupado y veo también que a pesar de que las circunstancias lo que te comentaba anteriormente es bastante positivo aquí hay algo como que te preocupa como te y de hecho se trata de preocuparte antes de ocuparte estás como que adelantándote a un escenario que no ha ocurrido y veo también que te puedes estar paralizando ante situaciones quizá porque quieres que todo sea perfecto porque cuestionas ciertas ideas porque cuestionas ciertas oportunidades buenas que se presentan entonces te quedas como oye te cuesta creer y no se trata de suerte te cuesta creer que todo esto está llegando a tu vida Capricornio esto no se trata de suerte se trata de que mira tú te lo mereces de que hiciste cosas en el pasado y a lo mejor en ese empleo no fue recompensado pero ahora llega tu recompensa así que no permitas que esos miedos te paralicen que las dudas que quizá esas ansias de querer que todo sea perfecto te puede limitar para si te puede hacer como dudar para nada Capricornio veo que este es tu momento de apostar por ti y por tu potencial si te digo que a pesar de que se abre una etapa maravillosa para ti hay como ciertas actividades ciertas personalidades o cierto escenario con el que no te vas a sentir del todo cómodo pero bueno aquí sencillamente se trata de no darle fuerza a las personas y no darle fuerza a ese escenario tóxico quizá y usted a lo suyo no se meta en esas aguas profundas y que los demás digan y piensen lo que quieran pensar ahora Capricornio vamos a hablar del amor ya hablamos bastante de trabajo hablemos ahora del corazón a ver en cuanto a las parejas fíjate aquí yo veo esa sensación de despreocupación veo que te tomas las cosas un poco más a la ligera veo que se resuelven cosas desde el humor veo salidas veo aventuras veo que ese tema de la complicidad quizá algo que anteriormente les costaba encontrar un punto de equilibrio bueno ahora comienzas a darle importancia a las cosas que de verdad tienen importancia veo como aventuras de hecho para muchos también se activa como un paseo un traslado una una mudanza incluso para muchos de ustedes que de alguna manera tiene que ver como con dinero hacer quizá una diligencia hacer algún tipo de gestión pero que quizá hacerla en pareja también les va a servir como para salir un poco de la rutina o aprovechar el momento para bueno tener un poco de intimidad entre ustedes ok ahora voy con los solteros vamos a ver Capricornio soltero solterito que dice el tarot para ustedes ok cambios positivos después de un escenario de tensión puede ser de tensión en tus emociones o tensión con otra persona ya más puntualmente hablando Capricornio pero veo que aquí hay como cambios inesperados como sorpresas y comienzas a sentir que mira quizá en la semana en estos últimos días decías cosas y se lo tomaban como personal como que la comunicación no fluía sentías allí como una nubecita gris como que las cosas no estaban fluyendo no estaban al andando al ritmo o de la manera que tú querías en el tema del amor déjame decirte que aquí veo alegrías veo celebración a partir de sorpresas y cambios inesperados veo que incluso en la parte familiar veo también como reconciliación con amigos con familiares reencuentro con personas especiales para ti de las que seguramente habías estado distanciado aquí también veo Capricornio ahí fíjate había alguien que estaba como hay como orgulloso orgullosa como que no quería conversar y aquí te veo celebrando no del todo porque esta persona tiene el carácter fuerte no te voy a decir que hay mira ya de un día para otro cambió esta persona y ahora es un pan de dios ahora es súper dócil no pero si te veo celebrando porque encuentran un punto de equilibrio en que por lo menos ahora te escucha por lo menos ahora ya no hay un reclamo sigue habiendo cierta resistencia a ceder sigue habiendo resistencia a como a dar a torcer el brazo como dicen por allí acceder del todo en una situación pero se encuentra considerando la forma de ser de esta persona o el distanciamiento que venían que se había dado que se está dando hay un avance importante que tiene que ver con balance con equilibrio también veo que se activa tu círculo social veo como más interacción con personas te hablaba de esas personas esos reencuentros eso nuevamente lo veo veo celebraciones veo un ambiente bastante agradable con romántico o no puede ser incluso esta parte de la lectura puede ser también con amigos pero cuidado en esas celebraciones porque hay alguien no sé si ingiere más bebidas de las que debería o está como que en una onda allí media extraña y comienza a decir cosas imprudentes no no caigas en ese escenario de provocación sencillamente bueno aléjate de esta persona porque veo que no se tiene que ver con el momento algo algo le pasa a esta persona pero comienza como puede ser que algo con una bebida allí como que no le cae medio bien entonces sencillamente capricornio mantente alejado de esta persona para que no opaque ninguna celebración en ningún momento feliz para ti ok capricornio ahora para cerrar tu lectura voy a sacar una de estas cartas para darte tu guía señal o recomendación de la semana ok y te sale capricornio ok y te sale capricornio el arcano del valor te hablaba de ese escenario ya te voy a recordar por aquí te hablaba de no temer ante las decisiones ante los cambios y sobre todo confiar más en tu potencial fíjate esta carta del valor como en medio de las adversidades y tú lo sabes que eres capaz de surgir capaz de empezar de nuevo las veces que sea y ante el escenario más difícil tú no le temes al trabajo tú no le temes a los retos así que este no es el momento para cambiar esa naturaleza en ti es el momento para apostar por tu talento para apostar por tu potencial porque no solamente vas a cumplir con las expectativas tuyas sino también con las expectativas de ciertos allí ciertos personajes medio exigentes bueno capricornio es todo para ti espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó el vídeo dale me gusta o déjame saber capricornio en los comentarios si te sentiste conectado que tengas una excelente semana no no